Las autoridades están buscando a los responsables de un violento robo que ocurrió en una tienda de cigarrillos en North Miami Beach. Victoria Yosef se encuentra allí y nos amplía. Adelante Victoria, muy buenas tardes. ¿Qué tal Yelenis? Muy buenas tardes. Según informó una testigo, los trabajadores de la tienda fueron sometidos y golpeados mientras se llevó a cabo el violento robo. Tras lo ocurrido, el establecimiento fue cerrado hasta la próxima semana. Con pistolas en mano y cubriendo sus rostros para evitar ser captados por las cámaras de seguridad, los tres implicados llegaron a bordo de un SUV Jeep color negro e ingresaron por la parte posterior de la tienda Holesale Smug Shop, ubicada en la segunda avenida y la calle 167 del noreste en North Miami Beach. Aunque el video de vigilancia proporcionado por las autoridades no muestra lo que sucedió en el interior del establecimiento, testigos indicaron que el hecho ocurrió en horas de la tarde del pasado miércoles. Fue en medio del día, eran las 5 de la tarde. Al irrumpir violentamente en el lugar, los ladrones apuntaron a los empleados en la cabeza, los golpearon salvajemente y se robaron el dinero en efectivo de la caja registradora, los teléfonos celulares, las computadoras portátiles e incontables artículos de la tienda. Según trabajadores del área, el asalto duró aproximadamente 20 minutos y aún se desconocen las pérdidas económicas que dejó el robo. Los trabajadores están en shock. La policía de North Miami Beach ahora se encuentra tras la búsqueda de los tres responsables del asalto a mano armada. No cabe duda que tal vez sea alguien de adentro de la compañía, quién sabe, y pues yo creo que la falta de policía y la vigilancia en los alrededores son los causantes de los hechos. Algunos turistas que llegaron al lugar con la intención de comprar cigarrillos se mostraron sorprendidos al encontrar la Santa María abajo. Y es que la tienda cerró sus puertas hasta la próxima semana. Para hacer una red turística habría que poner bastante seguridad, puesto que es algo que los turistas miran mucho el hecho de que sean seguros de dónde van, porque no quieren encontrarse con esas situaciones. Yelenis, y se le pide a quien reconozca a los implicados que de inmediato se comunique con las autoridades a través de la línea de alto al crimen al 305-471-8477. Tendremos más detalles de esta información en nuestras próximas emisiones. Por ahora retorno al pase contigo al estudio.